hola amigos bienvenidos a un vídeo más de pescando con roger hoy nos venimos otra vez aquí a la presa de labón estamos con el amigo amigo jorge y el amigo sabian vamos a estar pescando aquí a ver si podemos sacar algo entonces pues vamos a estar pescando aquí usando diferentes técnicas la única cosa es que ya hay mucha gente aquí como sea pues están guardando su distancia traen sus máscaras yo también pero está me la quité para grabar entonces quédense con nosotros y a ver cómo nos va deseando suerte si no ven este vídeo es que no sacamos nada ok bye vaya 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 ya se había tardado y hey hey toma que no va a llevar no aguas con la face ahí está, nos pegó otro viene hasta el chiquito viene, viene, viene ya pasa otro, otro parece allá a medio lago ahí viene otro salía fuerte este ahí está otro no se siente tan pesado como el otro pero viene peleando fuerte fuera, fuera a ver para acá ahí viene, ahí viene otro, otro otro se pegó se pegó, se pegó está bueno está bueno ahí viene el otro amigos ya se activaron es un tiburón es un tiburón bueno amigos y aquí también me encontré otra vez al amigo Guillermo y al camarada camarada Israel ya les dije si ven este video es que se puso bueno y si no no lo van a ver ok, saludos cuídense y no olviden suscribirse con el amigo con el amigo con el amigo háganle caso a los expertos ahí nos vemos ah, está uno sorprendió ah, está chiquiquillo pero se pegó duro ah, ah, ja, ja ya se pegó otro demasiado corriente pero bastante y ya están pues tamaño promedio chicos que apenas pasan el límite ahí está un baño de espuma suscríbanse a Pescando con Roger bye ahí está este pelea un poco más fuerte está bueno este es que oye guay la más grande más que usted se agarró más adentro ay, ay espera que mirate no, ya se fue es la divisa ok en esta vamos a sacar una ahí viene el otro a ver a ver si no se saca ahí en la pared la pared está bien la pared está bien y 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 ya acá ya lleva a parar para pasar el año y cuando pone ese que el boteador viene adentro del agua verdad y viene saliendo la cuerda así y este pescado viene fumando dentro del agua y el pescado y el pescado y el pescado ahí está tiene su chiste pues ahí va se va toda la cuerda mejor para atrás a la fuerte este y ahí está amigos comprobado la táctica del amigo y ven mira ahora lo para el bote vamos aquí a cooperar para el bote y este va para la cena vamos a ver si se prende otro ahí está ahí está voy a pegar otro muy buena la técnica del amigo Irving wow están grandes vamos a ver ah vale ya completaste el límite si ya completaste el límite casi Ahí está amigos, háganle caso a los expertos. Ahí está, ya se agarró otro, está chiquito este, pero se agarró, se agarró, se agarró. Ahí está, chiquitillo. Uhum. Oh, no. Oh, no. Ahí está. Ay, este le dio con ganas. Ay. No es muy grande, pero pelean fuerte estos pescaditos. Ah, salte de ahí. Ah. Ah. Vente, vente, vente. Ah, pero no es fuerte este. No es muy grande. Ay. Tranquilo, tranquilo. Eh, ahí trae otro, Irving, un doblete. Ok, amigos, les vamos a enseñar cómo distinguir un hybrid y un white bass, para que no la vayan a cajetear un día. Mira. Miren. 500 dólares de multa. Sí. ¿Cuánto es la multa, Irving? Parece que es un 500. 500 dólares. Es lo que dicen, tranquilo. Este es, es un híbrido chiquito y lo puedes confundir con un white bass. No te vamos a decir cuál es la diferencia. En las líneas, mira, el white bass las tiene delgadas y no todas llegan hasta atrás. Solo una corre hasta atrás, esta de aquí. Y en este, en este son más oscuras las rayas y casi todas tocan hasta la cola. Mira. También tienen las quebraditas estas aquí, en la más abajo. Ok. Miren. Pónganse listos en distinguir eso. Hay otra manera, aquí casi no se ve, pero en la lengua, tiene como un número 2 romano, mira. Y el white bass no la tiene. Entonces. Ahora de regreso. Oye, pelean fuerte esos, eh. Están chiquitos y... Ahí está. Ya se agarró otro. Me pegan bonito las mordidas. Lo único malo es que se van para allá atrás de la pared y se puede reventar la línea. Se viene tallando. Ahí está otro para la cubeta. Acá. Miren ya cuántos llevamos. Vamos. Este tiro se ve bueno. Ahí está. Les dije que ese estaba bueno. Estos pelean bonitos Ahí va para allá Tras de la pared Y fuera Mira Muy buen tamaño Vamos para el bote Ese tiro se mira bueno Ya trae otro Irving Ah ya se lo ha roto Ya Doblete, doblete Ahí está Otro bonito Satora ahí Ese lo vamos a regresar Otro bonito Vamos a regresar Ahí está, ahí está el otro Ahí está, ahí está ¿Está muy chiquito o lo quieres? Ahí pasa ya Miren Bueno amigos, eso fue todo por hoy Ya me voy a empezar a retirar Ya vieron la técnica del amigo Irving Y pues a ponerla en práctica Muchas gracias por suscribirse Muchas gracias por estar al pendiente de los videos Saludos para todos ustedes Y nos vemos en un video más De Pescando con Roger Miren amigos, también me encontré aquí al amigo Al tocayo, Rogelio Saludos Vayan a checar ahí al amigo también Ahí les va el tren Ya nos vamos Nos vemos en otro video Saludos a todos Muchas gracias Gracias.